Miren les voy a dar este video, espero que les guste, este es un nuevo experimento que estoy haciendo, espero que pues me salga bien, este estoy cristalizando unos dulces de calabaza, de camote, de tibia, pero hoy lo puse todo junto, espero que esto le de un gran sabor a todos los dulces y me queden riquísimos. Aquí en Delicias Juanita siempre algo nuevo, siempre algo diferente que le experimenta a ella, este los hace con gran corazón y le queda delicioso todo lo que ella hace. Ahorita ya se están cristalizando, estoy dejando que se seque el caramelo que está ahí para que ellos queden secos y piecitos, este dulce lo pongo a remojar en agua de cal toda la noche, todo el día, ayer, toda la noche y pues ya hoy los escurrí, los enjuague y los puse a hervir un poquito. Cuando ya estaban hervidos, dejé que se quedara un tanto de agua para ponerle el azúcar, un piloncillo y canela, un poquito de vainilla. Entonces estos dulces se van a mistear los sabores y van a quedar deliciosos. No basta saber que constancia tiene cada dulce porque van a agarrar, mistear los sabores, espero que me quede rico este dulce. Pues es un nuevo experimento que hice hoy para ver como me quedaba, voy a experimentar los ricos sabores que se mistearon. Gracias, muchas bendiciones, espero que les guste este video. Nos vemos en el próximo.